¿Qué tal amigos del Universal Deportes? Qué gusto saludarlos en este dominguito en donde ya se define más los puestos de liguilla y en donde el equipo de los Pumas llega a la cifra nada más y nada menos que de 29 puntos 29 puntos y además creo que quitarse la malaria en un semestre de la cancha del Estadio Jalisco porque tenía varios años de no ganarle al Atlas de ganarle al Guadalajara después de 36 años de no ganarle también como visitante tanto en Copa como en Liga y ahora ganarle al equipo de Toluca después también de unos cuantos años demuestra el poderío de visitante que tiene el equipo de David Patiño pero la crítica de hoy y la polémica no está en estos momentos inmiscuida en la parte deportiva porque me queda claro que Toluca a lo mejor en la última jornada también se va a meter a la fiesta grande el problema es como un personaje como Fernando Guerrero sigue desconociendo las aptitudes que termina generando y la potestad del VAR o sea no son porque mis chicharrones truenan o porque mis pantalones son más grandes que los otros simple y sencillamente un partido que tuvo que haber puesto a los dos equipos ya en liguilla con el empate al igual que al equipo de Toluca porque se le tiene que haber marcado y sancionado en esa jugada al minuto sesenta y pico el penal al equipo escarlata simple y sencillamente no lo quiere considerar para mandarlo al VAR entonces ahora que viene la revisión nos deja muchas dudas realmente cómo está operando el VAR a la mexicana porque no hay mismos criterios porque no hay unificación vamos si esto hubiera pasado en cualquier otra parte las actitudes que se esté operando y trabajando con el VAR se hubiera marcado principalmente porque se hubiera revisado la jugada así de fácil o así de sencillo así que realmente la actitud de Fernando Guerrero pues es reprobable para este famoso tema del VAR ¡Suscríbete al canal!